Bienvenidos a Ingenio Bioactivo, el podcast de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la PUCB. Aquí podrás escuchar cada semana a un docente o investigador de nuestra escuela respondiendo a diferentes preguntas de interés, donde vinculamos bioprocesos, contingencia y sociedad. Te invitamos a escuchar el capítulo de hoy. Hola, mi nombre es Carmina Otone, soy profesora de la Escuela de Ingeniería Bioquímica y hoy responderé a la pregunta, ¿existen enzimas que degradan plástico? Las enzimas son catalizadores biológicos que son las encargadas de ejecutar las órdenes que están codificadas en nuestro ADN. Todos los seres vivos tienen enzimas, pero las enzimas que podemos encontrar en los humanos no son iguales a las enzimas de los animales, de los vegetales o microorganismos. Cada uno va a ser capaz de producir las enzimas que están codificadas en nuestros genes y esta diferencia es el resultado de muchos años de evolución. El interés en saber si las enzimas son capaces de degradar plástico se debe a que los plásticos se han convertido en uno de los residuos sólidos de origen sintético más abundantes de nuestro planeta y que termina con mayor facilidad en nuestros océanos. Existen numerosas, así llamadas islas de plástico, que no son más que un conjunto de botellas, bolsas, envases plásticos, etcétera, que se han acumulado en zonas específicas de los océanos, donde convergen varias corrientes marinas. El plástico tarda más de 200 años en descomponerse en el ambiente. Esta descomposición es simplemente una oxidación química que ocurre de forma muy lenta en el ambiente. Un efecto de las corrientes marinas es la rotura de plástico en trozos cada vez más pequeños, lo que finaliza en los así conocidos microplásticos. Pequeños animales marinos, como también microorganismos presentes en el mar, han ido adaptándose a convivir con los plásticos. Los microorganismos forman películas sobre el plástico, o conocido como biofilm, y los pequeños animales se comen el plástico atraídos por estos biofilm. Estos microorganismos han sido estudiados y recientemente se han identificado más de 30.000 enzimas capaces de descomponer hasta 10 tipos diferentes de plásticos. La enzima más estudiada es la petasa. Su nombre se debe a que es capaz de degradar plástico del tipo tereftalato de polietileno, o más conocido como PET, en sus componentes más básicos. Los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Bioquímica son capaces de proponer soluciones innovadoras mediante el uso de estas enzimas para así contribuir a disminuir el volumen de plástico que está presente hoy en nuestro planeta. La capacidad de los microorganismos a adaptarse a cambios en su hábitat nos ha permitido encontrar muchas enzimas capaces de degradar plásticos. Sin embargo, no podemos descansar en estos catalizadores como la única solución al problema del plástico. Debemos cambiar nuestros hábitos de consumo si queremos ver reales cambios en nuestro entorno. Gracias por escucharnos. Si deseas obtener mayor información, nos puedes encontrar en las redes sociales de la AIB. Te esperamos en el próximo capítulo de Ingenio Bioactivo, donde vinculamos bioprocesos, contingencia y sociedad.